Mi bien triste soledad y nadie me buscó La prueba horrible de impiedad más grande se volvió Le dije a Jesucristo que me trataban más Entonces le oí así decir Camino del Calvario también mi pie sufrió La cruz que yo cargaba mi cuerpo doble amor Prosigue el pedido, el alma ya vendrá Tu cruz levanta y vende el poderí Jesús si llego a morir muy lejos de mi hogar Ni así podría mi sufrir tu vida compensada Mejor amor de amigo capaz podré agarrar Entonces le oí así decir Mi amor de eterna gloria por ti abandoné Mis manos enclavadas en fruta cruz miré Prosigue el pedido, el alma ya vendrá Tu cruz levanta y vende el poderí A veces dije que por el penoso es trabajar Que mucho yo sacrifiqué mi senda por habitar Mi fama y mi fortuna por ti abandoné Entonces le oí así decir Entonces le oí así decir Si solo un vaso de agua Solo he de levantar Te pido que has de dar De ti un vaso de agua Solo he de levantar Y si en tus adicciones Un alma me ayuda Muy cerca de mi amor Muy cerca de mi me prometo estar En el camino del campeonio También mi pie sufrió La cruz que yo cargaba Mi cuerpo doblegó Prosíguete, niño, que el alba ya vendrá Tu cruz levanta y viene por ti